Autoridades municipales y estatales confirmaron este lunes que la boda del hijo del diputado local Marcelo Torres Cofiño sí contaba con permiso y que de entrada se cumplieron con los protocolos sanitarios correspondientes, esto al igual que otros eventos similares que se realizaron en La Laguna durante el fin de semana pasado. Cuestionado al respecto, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, justificó la situación al señalar que sí se tenía un permiso y que la gente se tiene que casar. También indicó que las bodas no se encuentran prohibidas, siempre y cuando se realizan bajo los protocolos que se han establecido en el subcomité técnico de salud, por lo que en ese sentido mantendrán la vigilancia en los siguientes eventos de este tipo. Por su parte, el gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, opinó que los inspectores estatales arribaron al inicio del evento social para verificar que se cumpliera con todas las condiciones sanitarias, incluyendo el aforo autorizado, tomas de temperatura, espaciado de mesas, uso de cubrebocas y otras situaciones de este tipo. No obstante, podrán analizarse nuevas mecánicas de vigilancia para evitar que en el desarrollo de las mismas celebraciones se relajen las precauciones y se registren aglomeraciones. Cabe señalar que en imágenes que circulan en redes sociales compartidas presuntamente por el animador musical, se observaron a grupos de personas bailando sin distancia social, sin cubrebocas y sin otras precauciones para evitar contagios del COVID-19. El choque generó reacciones en redes sociales debido a los niveles de contagios que persisten en la comarca lagunera.